¿Cómo estás, Fabiola? Hola, hola, muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien, felices de saludarte y de compartir con nuestro público este nuevo éxito musical. Cuéntanos cómo nace contigo. Ay, pues estoy ya feliz de presentarles esta canción que ya tiene rato de que se estaba trabajando. Esta canción nace porque una vez platicando con Kalimba, dijimos, hay que hacer algo, porque a mí me encanta la música, yo desde muy chiquita me gusta muchísimo. Siempre me fui por el lado de la actuación, pero tenía inquietudes de cantar. Obviamente me preparé muchísimo, estuve y soy productora de un proyecto que se llama Reynas de Corazones, que lo tuvimos que parar por pandemia. Pero después de ya prepararme y tomar clases de canto y todo, nos juntamos para componer esta canción, Kalimba y yo, me presentó a Yesid, que también está en la canción, que es un talento tremendo. Me presentó a Oscar Calderón, que es el productor de la canción. Y, pues, empezamos a hacer esta magia juntos y salió contigo. Y salió contigo. Bueno, ¿cómo te sentiste? Porque lo dices tú muy bien. Tú comenzaste y has desarrollado tu carrera profesional como actriz, pero estaba esa espinita de la música. ¿Cómo te sentiste cuando ya lo hiciste? Muy contenta, feliz y era algo que me debía y yo quería hacer. En el 2014 tuve la oportunidad de hacer una canción instrumental para una telenovela. Yo no fui a hacer antes. De ahí me invitaron a seguir cantando, pero tienes que dedicarle tiempo. Entonces, por proyecto, trabajo, gracias a Dios, que tenía mucho, lo dejé parado. Y en el 2019, a finales del 2019, ya nos pusimos a componer. Quería sacarlo. Para mí es importante también como transmitir algo que tienes dentro. Y esta canción me gustó muchísimo. Me acuerdo perfecto que nos sentamos y fue, OK, ¿de qué queremos hablar? Entonces, yo dije, me encanta el añorar a la persona, de cómo yo me sentía en ese momento, de querer estar con alguien que no lo tenía cerca y que te voy a volver a ver, todo lo que dice la canción. Entonces, me gustó muchísimo la letra y está evidentemente bastante rosa y me encanta, es muy yo. Entonces, pues, ¿qué te digo? Feliz, porque también el proceso del video fue algo muy padre. Estar en el estudio grabando fue algo increíble. Entonces, ya, muero por, tengo más temas grabados ya, pero obviamente van a ir saliendo poco a poco. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?